Aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta hora, bienvenidos, una noche más que Dios nos da de misericordia, una noche que Dios nos da para que gocemos de su amor, bendito sea el nombre de Jesús, damos toda la gloria de que vive y reina por los siglos de los siglos, yo creo que como dice la Biblia, pues yo digo, he venido, hasta aquí nos ayudará el Señor y el Señor seguirá ayudándonos, bendito sea el nombre de Jesús, quiero exhortar pues en esta hora a que nos unamos en oración, nos unamos en oración, nos unamos en un solo espíritu, buscando al Señor porque sabemos que el rostro del Señor pues está con aquellos que hacen el bien, así que pues mi exhortación en esta hora es que busquemos el rostro de Dios, porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo, está ahorita mismo en nuestras vidas, estamos en un tiempo de angustia, estamos en un tiempo de prueba, estamos en un tiempo de aflicción, pero no por eso Dios se ha apartado de nosotros, no, ahora es que Dios está en nuestras vidas, Jeremías dijo que en tiempos de aflicción, pues Jehová estaría con nosotros, en tiempos de angustia Jehová estaría con nosotros, yo creo esa palabra, yo creo que Dios, yo creo que Dios nos ha permitido que hasta el día de hoy gocemos, gocemos, si estamos aquí todavía, si usted está ahí viéndome, en esta hora Dios, es porque Dios ha permitido que nos gocemos en esta noche, Dios es bueno, yo sé que Dios seguirá siendo fiel hasta lo último, Dios seguirá siendo fiel hasta lo último, la tierra tiene que creer al que vive y reina por los siglos de los siglos, la tierra tiene que creer que hay un Dios, la tierra tiene que creer, el ser humano es tierra, somos tierra, y tenemos que creer que hay un Dios, aquí hay que creer hasta el final, no podemos dejar de creer en Dios, jamás, jamás, así que estamos en un tiempo de aflicción, estamos en un tiempo de dolor, de angustia, estamos en un tiempo de prueba, pero me agarra la palabra que dice Jeremías que en tiempos de aflicción, Jehová se glorificará, y yo lo creo, yo creo que usted lo crea en esta noche, en tiempos de aflicción, y el mundo entero está hoy día bajo aflicción, el mundo entero, no solamente en una nación, sino que el mundo entero está en una aflicción, hay temor en las calles, hay temor a salir, hay temor cuando uno llega a agarrar las cosas, hay temor en todo lugar, hay temor cuando agarra el bus, hay temor cuando agarra cualquier transporte, hay un temor en las calles, hay temor en las calles, entonces el temor muchas veces se apodera, se apodera del ser humano, y el temor se apodera, de los hijos de Dios, entonces es importante en esta noche que entendamos que saquemos todo temor en esta noche, traigo una palabra en esta noche que Dios me ha dado, saquemos todo temor, porque hay gente llenándose de temor, hay gente llenándose de angustia, hay gente que le está dando depresión, le está dando angustia en su casa, pues yo creo que es el tiempo de esperar en Dios, he titulado este tema en esta noche, esperar en Dios, esperar en Dios, y he titulado este tema que Dios me ha dado y quiero compartirlo en esta noche, así que usted que está ahí, conectado, invita a sus amigos, comparte este video, compártalo, en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios estará glorificándose en cada uno de nuestras vidas, y yo sé que allá donde usted está, donde usted está, pues yo creo que Dios se va a glorificar también, porque dice que cada día son nuevas sus misericordias, cada día son nuevas sus misericordias, yo creo que hoy es una misericordia nueva, este domingo, vamos a gozar este domingo, estamos aquí en vivo, yo sé que vamos a gozar de una palabra que Dios levanta, porque anoche predicaba a los vecinos, y les decía de que si hay algo que nos levanta es la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios, somos alimentados también con la palabra de Dios, por eso que nosotros, el pueblo de Dios, aunque estemos en aflicción, aunque estemos en angustia, nosotros seguiremos creyendo en el Señor, ¿por qué? porque somos alimentados, somos alimentados por la palabra de Dios, porque no solo de pan estamos siendo alimentados, sino que nuestra alma, nuestra alma, nuestro espíritu, se está alimentando con Dios, eso es lo importante, que en medio de esta angustia, en medio de esta prueba que estamos viviendo, nuestra alma se está alimentando, y en nosotros no hay duda, ¿por qué? porque nuestra alma se está alimentando, el mundo puede estar detenido, pero el Espíritu Santo no está detenido, el Espíritu Santo nos está alimentando, nosotros aunque estemos en nuestras casas, el Espíritu Santo nos está alimentando, porque Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios, y todos los días nosotros, el pueblo de Dios, el que cree en Jesucristo, se alimenta, se alimenta, se alimenta con la palabra de Dios, es muy importante que nosotros alimentemos, antes de ir a la alabanza, quiero decirte algo, compartí yo noche con los vecinos, yo les decía que nosotros muchas veces alimentamos la carne, comiendo nuestra comida normal, el arroz con la carne, y todos esos asuntos, alimentamos bien la carne, pero el alma tiene que ser alimentada en estos tiempos de angustia, ¿quién está alimentando el alma en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de en este tiempo de pandemia? Nuestra alma tiene que ser alimentada, es muy importante esa parte, el pueblo de Dios no debe dejar de alimentar su alma, mi alma jamás puede quedarse sin alimento, su alma jamás puede quedarse sin alimento, quizás estemos apurados en recibir una bolsa de comida, y está bien, Dios se va a suplir, Dios no nos va a desamparar, Dios siempre va a tener el alimento, pero también quiero decir en esta noche, que la alimentación del alma, es muy importante, es muy importante que en medio de esta, de esta angustia que estamos viviendo, nuestra alma, nuestro nivel de fe se mantenga, nuestro nivel de fe se mantenga, es muy importante que mantengamos el nivel de fe en nuestra vida, entonces, esa parte es muy importante, recuerde que yo he dicho muchas veces, y estamos viendo, he escuchado a muchos pastores también hablar de esto, de que después de esto, este mundo no será igual, después que pase esta pandemia, la iglesia no será igual, porque esto ha traído un cambio, esto ha traído unos pensamientos diferentes a nuestras vidas, porque Dios nos ha dado una lección, una lección con esta parte, con esta parte Dios nos ha dado una lección, y nos está dando una lección, así que en tiempos de aflicción, pues el alma tiene que ser alimentada, porque hay mucha gente sufriendo con nervios, hay mucha gente que ha pedido mucha oración, personas con nervios, personas deprimidas, pero Dios se glorifica en tiempos de angustia, por eso hemos titulado esta noche a un tema, esperar en Dios, enciérrate en tu casa y espera en Dios, como dijo Jeremías, como dijo Isaías, que cerremos nuestra casa hasta que pase, hasta que pase la ira, hasta que pase, hasta que pase todo, todo movimiento raro en la tierra, entonces Dios está siempre dispuesto a escuchar la oración de todo aquel que clama a él de verdad, entonces es importante que cuando nosotros oremos en este tiempo de angustia, la oración sea escuchada, pues recuerde que estamos en un tiempo de pedir perdón, estamos en un tiempo de humillación, donde Isaías dice que humillémonos y nos glorifiquemos, en el nombre de Jesús, así que yo quiero dejarlo con una alabanza, porque hay una palabra muy tremenda en esta noche, como le dije, comparta, comparta este video, comparta esta predica, comparta con su amigo, escriba a su familia, que hay una palabra en esta noche, que va a levantar al oprimido, al oprimido, al extranjero, vamos a orar por todo eso, así que los dejo con esta alabanza, y volvemos acá, con esta palabra poderosa en esta noche, aleluya, gloria a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, Hombre, yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón, Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón, Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón, Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón, Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Si usted verdaderamente vino a alabar a Dios, cierre sus ojos, desconectese del que esté a su lado. Y adoro 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 a Dios en esta noche. A Dios. Vine, 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 vine. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón, Él cambió mi corazón. Él me mostró un camino mejor. Demuéstale a Dios que usted vino a adorarle. Demuéstale a Dios que usted está aquí para adorar su nombre. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón. Él me mostró un camino mejor. Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón. Por esa razón te adoramos, Señor. Por esa razón te adoramos, Señor. Por esa razón decimos que debemos adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él cambió mi corazón. Él me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Venimos a alabar a Dios. Padre, para ti es toda la gloria y toda la honra en esta noche. ¿Crees que puede darle fuertes palmas como acto de gratitud al Rey? ¿Crees que puede darle fuertes palmas? Si es para mí está bien. Pero yo creo que Dios merece un mejor aplauso. Yo creo que Dios merece una mejor honra. Yo creo que Dios merece que usted le diga te amo, papito lindo. Gracias porque siendo yo pecador, tú sigues siendo fiel. Yo creo que Dios merece lo mejor de ti, iglesia. La Biblia habla y dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir que es una iglesia preparada. Dios no viene por una iglesia raquítica, perezosa. Dios viene por una iglesia que esté metida en el fuego. Una iglesia que esté metida en la gloria. Una iglesia que arrebate las bendiciones. Una iglesia que arrebate las promesas. Si ustedes los cristianos, oiga esto. Si ustedes los cristianos que piensan que Dios es religión, está en el lugar equivocado porque Dios no es religión. Jesucristo vino a mostrarle un estilo de vida. Nuestro pastor nos lo recalca siempre. Y como Jesús anduvo en este mundo, nosotros tenemos que andar. Jesús era agresivo. Usted tiene que ser agresivo. Usted no puede estar ahí. Arrebate, sea agresivo. Porque Dios viene por esa iglesia que esté dispuesta a pagar el precio por su nombre. Y a su nombre. Vive Jesús. Dile al que está a tu lado. Yo no sé que tú viniste a hacer, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Vamos ahí con tus manos. Que se note la alegría en la casa en esta noche. Un brillo de júbilo al rey. Y vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Sigamos por el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Una vez más. Una vez más. Y vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Sigamos por el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Y vamos llevando la cruz. Y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria. Habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí. Que sí venceremos. Aunque Satan no quiera. Victoria tendremos. Aunque Satan no quiera. Victoria tendremos. ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria. Habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí. Que sí venceremos. Aunque Satan no quiera. Victoria tendremos. Aunque Satan no quiera. Victoria tendremos. Y vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños. Y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Edando en nuestras canciones. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Y ya no voy a llorar Y tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos No temeré Señor, el enemigo No temeré Señor, si estás conmigo No temeré Señor, el enemigo Porque el hombre de Jehová Porque el hombre de Jehová Está conmigo No temeré Señor Al enemigo No temeré Señor Si estás conmigo No temeré Señor Al enemigo Porque el ángel de Jehová Porque el ángel de Jehová Está conmigo Porque el ángel de Jehová Está conmigo Está conmigo No temeré Señor, el ángel de Jehová Ya viene la recompensa No temeré Señor, el ángel de Jehová Yo digo que sí, que sí venceremos Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos No temeré Señor No temeré Señor Al enemigo No temeré Señor Si estás conmigo No temeré Señor Al enemigo Porque el ángel de Jehová Porque el ángel de Jehová Está conmigo No temeré Señor Al enemigo No temeré Señor Si estás conmigo No temeré Señor Al enemigo Porque el ángel de Jehová Porque el ángel de Jehová Está conmigo No temeré Señor Al enemigo No temeré Señor Si estás conmigo No temeré Señor Al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová, está conmigo. Una vez más. No temeré, Señor. Al enemigo, no temeré, Señor. Si estás conmigo, no temeré, Señor. Al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová, está conmigo. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Jesús, pelea por nosotros, iglesia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Jehová peleará por vosotros y vosotros. Estaréis confiados, dice en su palabra un grito de jubilar, Rey. Gloria a Dios, sí, Señor. Como dice la alabanza, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová está conmigo. Yo considero y sé y estoy seguro de que el ángel de Dios está en esta tierra. El ángel de Dios está en la tierra. Qué bonito es que la misericordia de Dios todavía se encuentra en esta tierra. Y es un gozo, es un gozo saber esto, que un día, un día de repente, la misericordia de Dios se va a ir de esta tierra, déjeme decir. Por eso es que estamos predicando la palabra, por eso es que amamos a Dios. Por eso es que hoy día damos toda nuestra fuerza por amar al Señor. Porque un día, déjeme decir, no sabemos cuándo, pero un día el amor de Dios desaparecerá de esta tierra, déjeme decirlo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fe y tener esa convicción de que esto es una realidad y de que esto no es vanidad. Y sacar fuerza, creer en Dios para que el mundo no nos agarre a nosotros a no creer en Dios. Porque recuerde que el mundo absorbe a las personas, a la humanidad, para no creer en Dios. Pero quiero decirle en esta hora, nosotros en medio de esta angustia en que estamos, en medio de este, de este, el mundo se ha detenido, estamos en este problema. En medio de esto, déjeme decirle algo. Su misericordia está sobre nuestra vida. Dios no se ha apartado. Y como dije anteriormente, Jeremías dice que en tiempos de aflicción, Jehová estaría con su pueblo. En tiempos de angustia, Jehová estaría con su pueblo. Y es ahí donde quiero enfocarme en esta noche. Y ha titulado este tema, Esperar en Dios. Encierremos nuestra casa, estemos en nuestras casas y vamos a esperar en Dios. No sé, hay mucha gente que ya se está alterando porque no están acostumbrados a estar en casa. Casi la mayoría de las personas, la mayoría de las personas no están acostumbrados a estar en casa. Hay mucha gente que está angustiada y mucha gente quiere salir. Es más, mucha gente que está en salir y se lo han llevado a tener. Bienvenido, porque nunca nadie ha estado preso por casa. Primera vez que estamos presos por casa por no poder salir. Entonces nos damos cuenta de que en medio de esto, déjeme decirle, no se desesperen en casa. Juan dice por ahí, invente cualquier cosa, ponga a cerrar la casa. Ponga a cerrar la casa, ponga a salir de la casa, invente algo. Haga algo, haga algo, haga algo para que la casa se haya más bonita, qué sé yo, tantas cosas que uno puede hacer. Y lo otro es leer la palabra. También en casa, sacar tiempo para leer la palabra porque tenemos que alimentar el alma. Como dije anteriormente, recuerde que estamos alimentando nuestro cuerpo, pero el alma qué? El espíritu, el alma qué? ¿Quién alimenta el alma? El alma solo alimenta a Dios. Entonces la gente queremos nuestras bolsas de comida, queremos que nos traigan comida para alimentar el cuerpo, pero el alma tiene que ser alimentada en este tiempo de angustia. Porque en este tiempo el alma se pone angustia, se pone rebelde, porque estamos acostumbrados a salir a las calles. Entonces, pues déjeme decirle algo, esperemos en casa tranquilito, que ahí Dios va a mandar el alimento. No se desespere, no se entre en desesperación. Hay mucha gente que tiene depresión. Estamos orando para que la depresión se vaya en el nombre de Jesús. No se desespere, no entre en depresión y espere tranquilo. Mire, cuando Elías estuvo en la cueva, Elías se tuvo que encerrar por una amenaza, una amenaza de muerte. Él tuvo que meterse en su cueva. Y déjame decirte algo, ¿qué dice la Biblia? Lo que sabe usted, que Dios le mandaba alimento a Elías estando en la cueva. Dios siempre va a mandar el alimento, no te desespere, no te preguntes y quién va a dar, no, espera en Dios. Por eso el tema es esperar en Dios, espera en Dios y Dios ahí, Dios te va a mandar el alimento. No sabemos cómo, pero algo, dice que en los tiempos de Elías, Dios usaba los cuervos para llevar alimento a Elías. Dios lo usaba a los cuervos, a alguien Dios va a usar en este tiempo para traernos alimento. Yo sé que usted está viendo la mano de Dios en su casa. Yo estoy viendo la mano de Dios en mi casa con el alimento. Así que no entre en desesperación, no entre en desesperación, no entre en desesperación. Usted contólese. Quiero leer en Salmo, ¿por qué esperar en Dios? En Salmo 146, versículo 5. Quiero que usted allá lo busque, ahí está en la pantalla también. Salmo 146, versículo 5, que habla de esperar, de esperar. No es cualquiera que, en esperar, hay gente que no tiene paciencia para esperar. Bueno, déjame decirte algo. En este tiempo que estamos, hay que tener paciencia. Porque ya vamos, ya llevamos más de un mes encerrado en casa. Así que, el que no tiene paciencia está bien angustiado. Pues déjame decirte algo. Tienes que orar para que Dios te dé paciencia. En el nombre de Jesús. Entonces, quiero leer en Salmo 146, versículo 5, de la siguiente manera. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza, oiga esto, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Vamos a repetirlo una vez más. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Dice, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Dios, déjame decirte en esta noche, bienaventurados aquellos que tienen su esperanza en Dios. Bienaventurados aquellos que tienen su esperanza en el Creador. Bienaventurados aquellos que tienen su esperanza en Dios. Pues déjame decirte, estando nosotros en la cueva, estando Elías en la cueva y estando nosotros en la casa, tenemos una esperanza en Dios, que Dios no nos va a desamparar. Yo sé que usted que está ahí y te ha visto la mano de Dios en su casa. Así que, no hay queja. No hay por qué quejarse ahorita mismo. A pesar de que estamos en un tiempo de angustia en este mundo. No hay por qué quejarse. Porque yo estoy seguro que, más que seguro, que usted está viendo la mano de Dios en su casa. Yo estoy viendo la mano de Dios en la casa. Así que, ¿por qué angustiarse? ¿Por qué rebelarse? ¿Por qué querer irse de la casa? ¿Por qué estar allí? ¿Por qué estar allí con ganas de salir huyendo? ¿Por qué? No, tranquilito. A paz nos ha llamado el Señor. Y hay que seguir esperando. Faltan más días. No te voy a decir en esta noche que esto se va a acabar ya esta noche y que esta noche esto va a desaparecer. No, faltan más días. Faltan más días. En el nombre de Jesús. Faltan más días donde Dios nos ha mandado a esperar. Nos ha mandado a esperar. Entonces, yo no te puedo decir hoy esto se va. No, no, no. Faltan más días, pueblo de Dios. Así que, esperemos en Dios. Seguimos esperando en Dios. Como dice Isaías, escóndete un poquito en tanto que pasa. En aquel entonces era la ira de Dios que estaba sobre el pueblo. Pero había una ira que la gente tuvieron que esconderse. Pero ahora tenemos, quizás no es una ira tan, tan, tan terrible. Pero sí estamos en una plaga. En una plaga provocada por el hombre. Y aunque sea el hombre que la ha provocado, es Dios hablándole. Dios está permitiendo esto para que hablemos. Para hablarle perdón a la humanidad. Entonces, Dios está usando este tiempo para sacar lo mejor de ti. Para sacar lo mejor de mí. Aquí es donde se van a ver los verdaderos adoradores. Es posible que haya gente ya desertando con ganas de abandonar. Es posible que haya gente ya con ganas de dejar el camino del Señor. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar el camino de Dios? ¿Por qué lo vamos a dejar? Si la Biblia dice que en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de tanta cosa. Dice que Dios estaría con nosotros. Así que, ¿por qué dejar al Señor en este tiempo? ¿Por qué? Yo pienso que es cuando más, es cuando más fuerza estamos agarrando el verdadero pueblo de Dios. Yo me gozo. Así que, usted que está ahí, usted que está conectado ahí. Estoy viendo ahí. Usted se está conectando. Gloria a Dios. Le bendigo de una manera especial en esta hora. Bendigo a todos los que están conectados. Los hermanos del Templo Renuevo. Los hermanos que están en diferentes iglesias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios es poderoso. Dios es bueno. Entonces, yo le pregunto algo. ¿Por qué olvidarnos de Dios en este tiempo? Yo creo que no hay razón para olvidarse de Dios. Porque sea como sea, Dios se está enviando alimento. Así que no hay quejas. Mucha gente está preocupada por después que pase la duda. Mira, después que pase esto, el Señor va a tomar el control. A veces nos angustiamos pensando qué va a pasar después. Y qué, cómo voy a hacer para pagar esto. Cómo voy a hacer para pagar lo otro. Hermano, no es el tiempo de fortalecerse en el Señor. Olvídate de lo demás. Cada día trae su propio afrán. Así que Dios, pues, Dios va a suplir. Dios suplirá. Agarrémonos de Dios. Ahora tenemos que agarrarnos de Dios. Y Dios va a glorificarse. Espera. Dice, espera en Dios. Dice, espera en Dios. Este Salmo dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque el Dios de Jacob, Dios tuvo, tuvo, Dios tuvo una relación personal con el pueblo de Israel. Personal. Personal. Por eso Dios tiene un pacto con ese pueblo. Porque hubo algo personal con Israel. Hay algo personal. Hay un pacto. Hay algo, hay algo, con el pueblo de Israel hay algo especial con ellos. Hay algo especial que Dios no puede romper ese pacto. Porque él no es, él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué Israel? Porque Dios tiene un pacto con ellos. Dios vino a ellos. Dios conversó con ellos. Dios conversó con ellos. Dios vino, Dios vino, estuvo con ellos. Es un pueblo especial. El pueblo de Israel es un pueblo especial. Por eso es que Israel es el tiempo. Israel es el reloj. Israel es la manecilla de Dios. Ese bienaventurado, el cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios, Dios bendijo a Israel. Dios, Dios tiene un pacto con Israel y Dios tiene un pacto con nosotros de que no, Él no va a romper ese pacto que hizo con nosotros. Entonces nosotros somos el injertado de Israel. Entonces quiero decirle en esta noche, ¿por qué dejar a Dios en este tiempo? ¿Por qué olvidarse de Dios en este tiempo? Yo creo que no. Yo creo que hay gente que tiene que, hay gente que tiene que meterse más con el Señor. Hay gente que tiene que meterse más con Dios. Entonces este salmo, este salmo nos dice cuya esperanza está en Jehová su Dios. No ponga tu esperanza. No ponga tu esperanza en el hombre. No ponga tu esperanza. Y si Dios usa al mundo para bendecirnos, como dice Eclesiastes. Eclesiastes dice que Dios usa a quién? Al mundo para bendecirnos. Pero nuestra esperanza está en Dios. Es algo muy, muy, muy que tenemos que entender muy bien. Dios usa al mundo, pero no creo en el mundo. Dios usa. Dios usa al rico para bendecirnos. Dios usa al limpio para bendecirnos, dice Eclesiastes. Pero mi esperanza no está, no está en el hombre. Mi esperanza viene de Dios. Así que Dios va a usar a alguien para bendecirnos. Ese es el poder, esa es la autoridad de Dios. Ese es la esencia de Dios, que a alguien va a usar Dios para bendecirte. Así que, ¿por qué dejar a Dios ahora? Espera en Dios. ¿Por qué abandonarlo? Déjame decirte, no hay causa por qué abandonar a Dios en el tiempo. Dios no desampara a nadie. Dios no desampara a nadie. Allá hasta la última esquina del mundo, allá está llegando. Allá alguien lleva comida. Al méndigo, y estuve viendo en la TV, al méndigo, allá, allá le está llegando comida. Al más pobre, le está llegando algo. Entonces, Dios no desampara. Dios envía. Dios envía. Si Alía estuvo en la cueva y Dios lo sustentó, pues, ¿cuántos más a nosotros? ¿Cuántos más a nosotros? Así que, ya no se angustie. O sea, no estemos angustiados, no estemos en depresión, no estemos buscando por qué dejar a Dios. Así que no hay razón por qué dejar a Dios, no hay razón por qué dejar a Dios. Es más, lo que viene de parte de Dios es bueno, es victorioso. Lo que viene de Dios, lo que viene de parte de Dios es grande. Por eso, como dice Isaías, enciérrate entre tanto que pase. Porque cuando esto pase, hermano, viene una gloria. Como escribió una hermana por ahí ahorita en el comentario, viene una gloria. Viene algo, viene algo especial de Dios. Yo creo que cuando declaren que la pandemia, cuando declaren ya la cuarentena, que se va, que podamos ir a nuestro culto, eso va a ser una gloria muy grande. Eso va a ser algo muy poderoso. La gente va a celebrar, mucha gente va a celebrar de diferentes maneras. Pero nosotros vamos a celebrar, ¿dónde? Vamos a celebrar al altar de Dios. Porque lo que viene, Dios va a seguir bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Entonces, oramos por un avivamiento. Oramos por un avivamiento en el nombre de Jesús. Estás pidiendo avivamiento, estamos pidiendo avivamiento. Yo sé que usted allí, oramos por un avivamiento. Yo sé que Dios va a traer un avivamiento tremendo. Un avivamiento tremendo para la iglesia. Porque le digo que estamos viviendo los tiempos más, 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 más grande de la iglesia. Ahora es el tiempo más grande de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora es el tiempo más grande de la iglesia. Por eso, yo le digo algo. No se angustie. No se desespere. Espera en Jehová, dice la Biblia. Porque aún Él se acordará de nosotros. Él se va a acordar de ti. Él se va a acordar de mí. Por eso, por eso me gozo con esta palabra. Y recibe la unción. Recibo. Recibo la unción de Dios. Y recibe la unción que Dios te da en esta noche. ¿Por qué dejar al Señor si tenemos que esperar en Él? Él es el que nos sustenta. Siempre y cuando nuestra esperanza, nuestra fe, esté en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que va a venir una gloria. Va a venir una gloria. Si estamos en tiempo, ahorita hayamos de angustia, pues viene una gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. La gloria postrera será aún mayor, aún mayor. Algo está pasando. Algo se está saltando. Algo Dios va a traer. Algo está saltando. Va a ser mejor, va a ser más grande que la que ya pasó. Entonces, le digo algo. ¿Por qué dejar al Señor en este tiempo? ¿Por qué olvidarnos de Él? ¿Quién ha dicho eso? No, Señor. Ahora es cuando más le creo a Dios. Que se revuelque el diablo. Que haga lo que sea. Ahora es cuando más tú y yo tenemos que creerle al Señor. Porque estamos viendo la mano de Dios glorificarse. Imagínate cuando pase esto. Dios no va a desamparar a nadie. Entonces, esquiva sus peticiones allí. Oye, el Señor me ha puesto a orar por los extranjeros. El Señor me ha puesto en mi corazón. Oye, orar por los extranjeros. Bendito Dios, antes de ser vamos a estar orando por estas peticiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el Salmo 46, versículo 5, habla y dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacobo. Déjame decirte una vez más, antes de seguir. Tu ayudador y mi ayudador es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel. Es Dios de Israel. Es el que nos está sustentando. Así que te saludo en esta hora. Usted que se está conectando. Usted que está ahí. Comparta. Comparta esta palabra. Sea obediente y comparta. Comparta esta palabra. Que Dios te está dando en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, seguimos con el siguiente versículo. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 146, ahí mismo. Quiero leer el versículo 7. Salmo 146, versículo 7. Bendito Dios. Bendecimos a todos los que se están conectando allí. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Salmo 146, versículo 7. Te dice, dice así, dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Déjame decirte, que da pan y hace justicia. Hambriento, ¿qué es hambriento? Es aquel que tiene sed. Es aquel que tiene hambre. Pues déjame decirte, yo soy un hambriento de Dios. Yo soy un hambriento de Dios. Ambriento es aquel que tiene hambre, que desea, que desea algo, que desea comer algo. Pues yo deseo a Dios siempre. Por eso dice Jesús en cierta ocasión, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Entonces es importante, hermano. Es importante, hermano, que tú estando en tu casa, estando en nuestras casas encerrados, estamos siendo saciados por el Espíritu Santo de Dios y también por pan y también por comida. Así que damos la gloria a Dios por eso. Dale la gloria a Dios por eso. Dí allá, dí en tu casa y el Señor seguirá supliéndome. Repita, el Señor seguirá supliendo en mi vida, en mi casa, los míos. Acá también en mi casa Dios lo va a hacer. Dios seguirá supliéndonos. Por eso esperar en Dios es el tema de hoy. Espera en Dios, esperar en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estuve escuchando las noticias antes, la noticia del Minsa, y algo que ellos dicen todos los días, y me gusta esa parte, porque cuando mencionan a Dios, ahí estamos los cristianos, sinceramente. Y ellos dicen, bueno, que con Dios vamos a vencer este mal. Dijo la ministra, pues con Dios vamos a vencer este mal. Yo digo, amén, en el nombre de Jesús, porque cuando ponemos a Dios, yo creo que pasan cosas maravillosas. Hay una alabanza que dice que cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, y se siente la bendición. Entonces, dice el versículo 7, dice, Él da pan al hambriento. Déjame decirte, yo estoy hambriento, tengo sed. De Dios, y también tengo sed también, Él me va a sustentar el pan que yo necesito. El pan que yo necesito, Él lo va a traer siempre. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a sustentar. Dios no te va a desamparar a ti. Estás allí conectado. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a soltar. Bendito Dios, repita. Así es, Dios está conmigo. Alza tu mano allá en tu casa y di, recibo esta palabra. Dios siempre estará contigo. Dios dará el sustento a tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo estará contigo bajo tus alas. Bajo sus alas tú estarás seguro. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. Entonces, ¿por qué dejar al Señor? ¿Por qué dejar a Dios en este tiempo? No hay por qué. Mira, yo no sé. De repente tiene un amigo que está angustiado. Tiene una familia que está angustiada. Dígale, ¿por qué nos vamos a angustiar? Denle palabra. Animarlos unos a los otros con esta palabra. Por eso, hermano querido, este tiempo es para arreglarnos con Dios. Este tiempo de pandemia, este tiempo de que el mundo está detenido. Es para arreglarnos con Dios. Ya después que pase esto, hermano, como quien barre, como quien barre la casa, ya olvídate lo que pasó. Después que pase esta parte, pues vamos a hacer todo nuevo. Olvídate, vamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestra mente. El pueblo de Dios tiene que ser, el pueblo de Dios tiene que cambiar su manera, nuestra manera de pensar. Tenemos que traer muchos cambios a nuestras vidas para que esta palabra que estamos hablando en esta noche se cumpla. Porque esta palabra tiene poder. Entonces, Dios es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Entonces, dice que Él da pan a los hambrientos. Al que tiene hambre, Dios te va a sustentar. Así que no te angusties en tu casa, no te desesperes en tu casa. Hay gente que te desespera en la casa porque no se desespera. Invita al Espíritu Santo. Yo sé que usted en su casa se está gozando. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar por las peticiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero orar por la familia Lara. Por salud en la familia Lara. Mi hermano Roberto Lara hasta Colombia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana María Guerra. Por la gran campaña de amor. Te bendigo, hermana. Bendigo mi pastora Tania en el nombre de Jesús. Bendigo a todos sus hermanos en la gran campaña de amor en esta hora. Glorifícate en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Emily Martínez. Su familia en Nicaragua. Y allá su hijo en Costa Rica. En el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo tu familia en Costa Rica. Allá en Nicaragua. Bendigo tu familia de una manera especial en esta hora. Dí amén en esta hora. Dí amén en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que estamos en un tiempo. Donde Dios está llegando a la familia. Así que lanzamos, tiramos, oramos la palabra. Que esa palabra se cumpla en el nombre de Jesús. También oro por Nemesio. Y su familia por la iglesia. Río de Agua Viva. En San Antonio. Hay un pastor Moya en el nombre de Jesús. Te bendigo. Todos sus hermanos ahí en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. El pastor Concepción Moya. La familia de él también. El pastor Elía Palomeque. Y su familia. En el nombre de Jesús. Los bendigo. De una manera especial allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Que reciba. Que cada pastor. Que los pastores reciban el Espíritu Santo. Reciban cada día su poder. Bendigo a todos los pastores. En el nombre de Jesús. En ese sector. Glorifícate, Espíritu Santo. Tuya es la gloria. Y tuya es la honra. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y poderoso. Dios es poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted, hermano, que me vea ahí. Hermano, renuevo. Bendito Dios. Viendo mucha gente conectada ahí. Los bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí. Escuchando esta palabra. Allá en tu casa. Bendito Dios. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Juan, te bendigo. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Oro para que el Señor te guarde. Te bendiga. De una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos los hermanos que están allí conectados. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloríficate, Padre. Entonces, Dios. Quiero decirle de que Dios es poderoso. De que Dios es bueno. Así que no hay por qué dejar a Dios en este tiempo. No hay motivo por qué dejar a Dios en este tiempo. Un hermano me escribía hoy. Y me decía algo. Y me dejó. Yo digo, gloria a Dios. Me escribía. Me escribió hoy. Me decía. Me decía, pastor. Parece mentira. Pero ahora que estamos en angustia. Mi nevera está más llena. Está más llena de antes de la pandemia. Ahora hay más abundancia en mi casa. Y dice. No puede ser. No lo puedo creer. Bueno, Dios. Dios hablando. Porque Dios no nos desampara. Quizás ahora en este tiempo. Su nevera está más llena. Quizás ahora en este tiempo. A lo mejor. Yo tiene hasta más que antes. Estábamos sin pandemia. Déjame decirte. Glorifica a tu Dios. Glorifica a Dios. Porque vendrán más. Vendrán más. Vendrán más. Dios va a enviar. Dios va a enviar más. Más manos poderosas. Dios va a enviar más bendiciones. Hasta que sobreabunde. A nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha detenido. La iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue funcionando. Me gozo porque. Estoy viendo. He chateado con pastores esta semana. Con muchos líderes. Todo el mundo está conectado. Todo el mundo está haciendo la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La gente está dando esta ofrenda. La gente no ha dejado de diezmar. Eso es tremendo. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Dios es bueno. Yo siempre he dicho. Porque para siempre es su misericordia. Y me gozo porque. La iglesia no se ha detenido. No nos hemos detenido. Hemos seguido trabajando. No nos hemos detenido. Se ha detenido. La empresa se ha detenido el comercio. Pero la iglesia sigue trabajando. Dios. Mira. Dios tiene algo especial para la iglesia. Por eso. Atendamos. Atendamos con más diligencia. Lo que Dios está hablando. Por estos medios. Porque ahora lo que se está usando son estos medios. Solo estos medios. Están usando. Están usando. Para predicar. Y estamos en el tiempo. La iglesia es más grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces. Dios se está glorificando. Aún más ahora en este tiempo. Por eso. Le digo nada más. ¿Por qué dejar a Dios? ¿Por qué abandonar a Dios? Como dijo el hombre de Dios. Espera en Dios. Porque aún no hay que alabarle. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero leer el Salmo 46. Versículo 8. Para luego orar por otras peticiones más. Salmo 40. Salmo 146. Versículo 8. Hay algo importante. Viene algo importante allí. Quiero que usted lo busque. Ahí está en la pantalla. Dice. El 8. Dice. En nombre del Padre del Espíritu Santo. Dice. Jehová. Abre los ojos de los ciegos. Déjeme decirle algo. Jehová está abriendo los ojos de los ciegos. En este tiempo. Jehová está abriendo los ojos. De los ciegos. En este tiempo. Y sigue diciendo el 8. Jehová levanta a los caídos. Y sigue diciendo. Jehová. Ama a los justos. Jehová ama a los justos. Mire. Hay promesas. Jehová levanta a los ciegos. Jehová levanta al caído. Y algo importante. Jehová ama a los justos. O sea. Jehová te sigue amando. Dios te sigue amando. Pero sin embargo. Dice que Jehová. Dice que Jehová. Dice que abre los ojos de los ciegos. ¿Por qué? Porque ya Dios me abrió los ojos. Ya Dios te abrió los ojos. Gracias a Dios. Que ya Dios. Ahora. ¿Qué está haciendo yo a nosotros? Ya Dios nos ama. ¿Por qué? Porque ya tú y yo. Abrimos los ojos. Pero por ahora mismo. Dios se está abriendo los ojos de muchos. Así como tus ojos fueron abiertos. Para él. Déjame decirte. Así hoy día. Dios se está abriendo los ojos de muchos vecinos. Tengo muchos vecinos que están escuchando la palabra de Dios. Tengo muchos vecinos que están escuchando la palabra de Dios. Y como dice este versículo. Jehová va a abrir los ojos de los vecinos. Por eso usted ahí. Usted que está ahí en su barrio. En su barriada. Ahí en su apartamento. Ahí en su lugar. Usted predique. Usted no deje de predicar. Ahora es cuando más la iglesia está predicando. Miren. Le estoy predicando por aquí. Pero usted en su casa. Usted en su casa. Usted hágalo. Usted predique. Busque algo. Busque un medio. Y predique. Para que esto sea un eslabón. Y esto se convierta en una bendición. Porque Jehová bendice a aquellos que están conectados con él. Entonces. Usted también hágalo. No se quede de brazos cruzados. No se quede ahí. Espera no solamente la transmisión. No. Usted también hágalo. Porque ahí. Es donde Dios se va a glorificar. Es donde Dios se va a levantar. En el nombre de Jesús. Por Mariela Morales. Sus hijos. Las bendieron en el nombre de Jesús. Francisco, Jacqueline, Jessica. Y Luigi. Por conversión. Para que se conviertan en el nombre de Jesús. Bendigo a estos jóvenes. Para que se conviertan. Padre. Espíritu Santo. Llega a ellos. En esta hora. La familia Morales. Llega a esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Llega a ellos. Padre. De una manera especial. Por los pastores. Fortaleza espiritual y física. En esta hora. En el nombre de Jesús. Por mi vida. Señor. Bendíceme. Padre. Lléname. Cada día. Bendice cada pastor. Padre. Físicamente. Espiritualmente. Padre. Danos de tu unción. Danos de tu poder. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Por cada pastor de esta nación. Y lo que. De otras naciones. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. A Melania. Se le hizo justicia con sus hijos. Un testimonio. Se le hizo justicia por una oración que hicimos. A Melania. Se le hizo justicia por sus hijos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es poderoso. Dios. Yo estoy aquí frente a usted. En esta cámara. Yo sé por qué yo estoy aquí. Porque yo sé que Dios me ha respondido. Estoy aquí porque Dios me respondió. Porque Dios me sacó. Dios me liberó. Por eso estoy hablándole a esta hora. No piense que yo estoy aquí perdiendo el tiempo. No. Yo sé por qué te estoy predicando esta palabra esta noche. Dios. Tiene poder. Y te pregunto. ¿Por qué dejar a Dios en este tiempo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Así que usted. Si alguien dice eso. Agárrelo de una vez. Agárrelo de una vez. ¿Por qué dejar a Dios? No se puede. No. ¿Por qué? Si Dios nos está sustentando. Así que espera en Dios. Usted sigue esperando. Usted dirá. Dirá uno por ahí. Pastor. Pero a mí no me han traído nada. Usted espera en Dios. Espere en Dios. Su confianza tiene que estar en el Dios de Jacob. En el Dios de Israel. En el Dios de Isaac. Su confianza tiene que estar allí. Puesta en él. Que es el que tiene el poder y la misericordia para levantarnos. Dios va a usar a alguien. Repito. Dios va a usar a alguien para bendecirme. Y para bendecirte a ti. Así que. Dios. Bueno. Proverbios dice que la esperanza de lo justo. Esa alegría. La esperanza. Dice. No se cortará. Dice Proverbios. La esperanza de nosotros no se cortará. Jamás se cortará la esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro dice que el que tiene esta esperanza se purifica. Pedro. El apóstolo Pedro dice que el que tiene esta esperanza se purifica cada día. Así como él le juro. Así que usted manténgase creyéndole al Señor. Luis Quiel. Y familia. Pido la bendición para ustedes. Mi hermano. En el nombre de Jesús. Por Luis Quiel. Y su familia allí. Su esposa. Su hija. Los bendigo de una manera especial. En esta hora. En el nombre de Jesús. Dios. Aleluya. Cubre esta familia. Padre. De una manera especial. Señor. En el nombre de Jesús. Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire yo aquí estoy. Estoy gozoso. Cuando comparto esta palabra. Estoy gozoso. Porque Dios. Tiene. Tiene. Tiene la misericordia. Quiero seguir leyendo. En el salmo 146. Versículo 9. Que viene algo tremendo también. Por la cual Dios me ha dado esta palabra en esta hora. Que Dios está levantando a los ciegos. Está dando la vista a los ciegos. A los caídos. Y el salmo 146. 9. Dice la siguiente manera. Dice así. Dios va a guardar a los extranjeros. Oro por los extranjeros. Oro por los extranjeros. Todos extranjeros que están en esta nación. Padre. En el nombre de Jesús. Padre bendícelos de una manera especial Dios. Usted que está allí conectado. Es extranjero. Levante su mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Oro por cada extranjero en esta hora. Padre conforme. Dice este salmo Señor. Jehová. Guarda. A los extranjeros. Agarra esta palabra. Y la lanzo en oración para ti. Que eres extranjero. En el nombre de Jesús. Que Jehová. Te guardará. Jehová. Te guardará. Hasta. Hasta lo último. Hasta el final. Jehová estará contigo. Hermano extranjero. Los que están aquí en esta ciudad. Los que me escuchan en otras naciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Que son. Ahí extranjeros. Gloríficate en ellos. Padre. De una manera especial. Dice el 8. Jehová. Dice el 9. Jehová. Guarda a los extranjeros. Dice. Al huérfano. Y a la viuda. Sostiene. Al huérfano. Y a la viuda. Sostiene. Quizás Señor. Hay una viuda. Quizás hay una viuda. Hay una viuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Que está siendo sustentada. Quizás hay un huérfano. Que está siendo sustentado. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Alguien te va a llevar algo. Alguien te va. Alguien te va a llevar algo hermano. Si eres viuda. Si eres huérfano. Porque aquí dice. Dice. Al huérfano y a la viuda. Sostiene. Dios no miente. Si eres viuda. Si eres huérfano. Repito esta palabra. Si eres viuda. Eres huérfano. Dios te sostiene. Alguien va a venir. Y te va. Te va a bendecir. De una manera especial. Alguien va a venir. Y te va a bendecir. A ti que eres viuda. Y a ti que eres huérfano. Dios. Te va a sostener. Porque. Su palabra no miente. Su palabra. Su palabra no miente. Él te va a bendecir. Él te va a dar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice. Y el camino de los impíos. Trastorna. O sea. Él va a bendecir a su gente. Y va a trastornar a aquel. Cuya. Va a venir. Cuya quiere venir con trampa. Él va a trastornar con todo aquel. Que va a venir. Contra ti. Algún impío. Y el camino de los impíos. Trastorna. ¿Por qué? Porque aquí me dice. Este salmo me dice. Este salmo me está diciendo. Que yo voy a ganar la batalla. Que la iglesia del Señor. En este tiempo. Va a ganar la batalla. Está hablando de unas promesas. Unas promesas del Dios de Jacob. Este salmo está hablando de unas promesas. Muy serias. Muy. Muy personales. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Ahorita mismo. Toco mi cabeza. Y digo. Señor. Tráeme paz. Toque su cabeza ya. Y diga. Señor. Toque su mente. Diga. Señor. Tráeme paz. Tráeme paz. Tráeme paz. Porque la necesito. En este momento. Es cuando más paz. Vas a tener en el nombre de Jesús. Alabado. Sea el nombre de Jesús. Que la fe crezca. Como dicen. Como dice la petición. Que me han escrito aquí. Que la fe crezca. Que la fe fluya. En este tiempo. Es cuando más. La nevera va a estar llena. Ay Dios mío. Señor. En este tiempo. Es cuando más la cartera va a estar llena. Para que veamos el poder de Dios. Por eso. El tema es. Espera en Dios. Y yo te digo una. Te digo algo. Que he dicho muchas veces. Aquí en esta hora. ¿Por qué dejar al Señor? ¿Por qué dejarlo? ¿Por qué volver atrás? Señor. No hay causa. No hay motivo. Mire. No existe motivo. ¿Por qué volver atrás? No hay motivo. ¿Por qué volver atrás? Pueblo del Renuevo. Amigo que me ve. No hay motivo. ¿Por qué volver atrás? Saquemos toda malicia. Nuestra vida. Todas. Mira. Saquemos toda cizaña. Toda malicia. Si hay alguna cizaña en tu vida. Sácala en el nombre de Jesús. Yo digo. Si hay alguna cizaña en mi vida. Señor. Sácala en el nombre de Jesús. Porque no. No dieron permiso para sacar la cizaña. Pero si Dios dio permiso para sacar la cizaña. Señor. Sácala en el nombre de Jesús. Porque quiero ser mejor. Para Dios. Quiero ser mejor. Para Dios. Quiero ser mejor cristiano. Quiero ser mejor. Hijo de Dios. Quiero ser mejor siervo. Quiero ser mejor persona. Después que pase esto. El mundo va a cambiar. Van a venir muchos cambios. Y principalmente para la iglesia. Le digo algo iglesia. Que tenemos. Yo quiero ser mejor. Quiero ser mejor cristiano. Quiero ser mejor hijo de Dios. Porque yo sé que Él me va a enseñar. Pero por ahora. Saca toda cizaña. De la vida tuya. De la vida mía. Renunciamos a toda cizaña. A todo peso que nos asedia. Como dice Hebreo. A todo peso que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y saca toda cizaña. Que Dios tiene cosas maravillosas por nuestra vida. Así que para qué perder tiempo en cizaña. Para qué perder tiempo en cosas que no edifican. Para qué perder el tiempo en cosas que pasaron ayer. Hermano, iglesia. Pastores. Líderes. Olvidemos. Hebreo dice extendiéndonos. Pablo dice extendiéndonos. Hebreo dice limpiémonos de toda contaminación de carne de espíritus. Y perfeccionemos la obra de Dios en nuestras vidas. Esto tenemos que hacerlo. Siento la unción. Siento el poder de Dios. Dios es bueno. Entonces dice que Dios guarda a los extranjeros. Versículo 9. Dios guarda a los extranjeros. A los huérfanos. Y a la viuda sostiene. Una palabra para ti. Y el camino de los impíos. Tratona. Versículo 10. Dice. Reinarás y va para siempre. Tu Dios. Oción. Degeneración. En generación. Aleluya. Cerramos con este versículo. Versículo 10. Dice. Reinará Jehová para siempre. Mira. Jehová reina para siempre. Este es el sello. Versículo 10. Es el sello de esta promesa. Que hemos hablado aquí. Él no va a reinar. Él no dice que él va a reinar hasta. Hasta el siglo 10. Hasta el siglo 15. No. Dice. Reinará Jehová para siempre. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Reinará Jehová para siempre. Hoy. Repito nada más. ¿Por qué dejar al Señor hoy? Si él está reinando para siempre. Él está reinando para siempre. Dice. Dice. Tu Dios. O Dios. De generación. En generación. Aleluya. Dice. De generación. En generación. Pues déjame decirle. En alguna generación estamos nosotros. Dice que Dios está hasta la. Hasta la última generación. De repente nosotros somos la última generación. Pero estamos incluidos. En el plan divino de Dios. Ay. 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 Señor Jesucristo. Estamos incluidos. En el plan divino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué olvidarse de Dios? ¿Por qué dejar que la gente diga? Oye. ¿Y tú qué? ¿Hasta cuándo te vas a dar la iglesia? ¿Por qué? Hermano. Es cuando más se enamora de Jesucristo. Nosotros estamos. Ahora yo creo que. El que. El que es entendido. Pues quizás todo el mundo. Todo el mundo no entienda esto. Pero el que es entendido ahora. Es cuando más se va a enamorar del Señor. Es cuando más se va a enamorar de Dios. Es cuando más va a buscar la presencia de Dios. Yo creo que hay una iglesia entendida. En este tiempo. Así que. Voy cerrando con esto. Para hablar por las. Para hablar por las ofrendas. Para hablar por. Por las ofrendas. Me dice que estoy en la iglesia. Aleluya. Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Para orar por las peticiones. Porque. En versículo 10. Cerramos. Reinará Jehová para siempre. Para siempre. Para siempre. Reinará Dios. Alabado sea su nombre. Dios es Dios. Dios es bueno. Dios es poderoso. Así que. Oro por. Oro a Dios. Quiero saludar a. A Jira hasta Chiriquí. Aleluya. Bendito Dios. A Yanet Jordán. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Te bendigo. En Chiriquí. Bendigo tu casa. Bendigo tus hijos. Tu familia. De una manera especial. En el nombre de Jesús. Yanet Jordán. Padre. Gloríficate. Gracias. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Luis Enrique Serrano. Te saludo. Te bendigo hermano. María Guerra. Yanet Andrade. Te bendigo hermano. De una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Dios va a seguir. Fluyendo en nuestras vidas. Dios va a seguir. Trayéndonos. Esa unción. Que Dios. Quiere. Dios va a seguir. Trayendo esa unción. Que Dios. Que nosotros necesitamos. Para seguir adelante. Porque yo sé que. Yo sé que en este encerramiento. Que tenemos en casa. Quizá necesitamos. Una voz de Dios. Quizá necesitamos. Una llenura. El Espíritu Santo. Pues Dios le está dando. Dios le está dando. Dios le está dando. Así que usted en su casa. Usted en su casa. Usted goce. Que otro. Está engustiado en su casa. Es porque no quiere conocer. Es porque no quiere aceptar la verdad. Pero usted en su casa. El pueblo y yo en su casa. Estamos siendo bendecidos. Y Dios va a suplir. Dios va a suplir. En el nombre de Jesús. Te saludo Beira. En el nombre de Jesús. Beira Gustamante. Te bendigo allá. Mis hermanos. Allá. Familia. En el nombre de Jesús. Allá. A todos. A todos allá los bendigo. A Leo. A todos bendigo. A esa gente allá. A Edith. En el nombre de Jesús. Tais López. Te bendigo. Hermanos. En el nombre de Jesús. La bendición de ustedes. La bendición de Dios. Para ustedes. En esta hora. Dios. Dice que Dios sostiene al extranjero. De una manera especial. Así que te bendigo. De una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Así que. Vamos a orar antes de cerrar. Vamos a orar antes de cerrar. Vamos a. A hacer una oración. Antes de cerrar. Para que ustedes participen en esta oración. Porque lo importante es que cuando dos o tres. Yo creo que hay más de treinta conectados. Así que. Me ayudan a orar. Y todas estas peticiones. Van a ser. Van a ser. Van a ser de bendición. Entonces. ¿Por qué dejar a Dios? ¿Por qué dejar a Dios? No hay motivos. Iglesia. No hay motivos. ¿Por qué dejar a Dios? No existen los motivos. ¿Por qué dejar a Dios? No existen. No existen. Dios va a enviar. Elías estuvo. Mira. Elías estuvo en la cueva. Y Dios estuvo ahí con él. Y elías estuvo angustiado. Elías estuvo asustado. Pero Jehová estuvo allí con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Oro por Juan. Abre. Y sus compañeros. Allá el cuerpo de bomberos. En el nombre de Jesús. Bendigo su vida. Guarda a los bomberos, Señor. Cada cuartel. Padre de Panamá, Señor. Gloríficate, Padre. Cada uno. En el nombre de Jesús. Ora por la policía también, Padre. Cubre, Señor. Los policías. En el nombre de Jesús. Que están trabajando ahí, Padre. Gloríficate de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermanos. Seguimos orando. Seguimos orando. Seguimos orando. El pueblo de Israel. Es un pueblo bendecido. Dios hizo un pacto con ellos. Dios hizo un pacto con Israel. Y Dios va a pelear por esa nación. Y nosotros somos el injertado de Israel. Nosotros somos hijos de Dios. Porque hemos aceptado al Señor Jesucristo. Recuerda que el nacimiento de Cristo. Jesucristo trajo. Y pasamos nosotros a ser hijos de Dios. Así que, así como Dios bendijo a esta nación. Nosotros estamos siendo bendecidos. De parte del Señor. En el nombre de Jesús. Por Yariza, porque. Por sanidad. Hasta Chiriquí. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre ella en esta hora, Padre. Palabra de Isa. Así como dijo mi criado. Di la palabra y sanará, Señor. Lanzo la palabra, Señor. Hasta Chiriquí, Padre. Que tú la sanes en el nombre poderoso de Jesús. Que tuya es la gloria. Y porque tuya es la oración. Oramos para despedir. Quiero que usted me ayude. Antes de cerrar. Vamos a orar. Para que Dios guarde. Dios responda a cada petición. Usted que está. Y usted que es siervo. Siervo. Ayúdeme. Antes de cerrar. Vamos a orar. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por esta palabra. Señor. Tú guardas a los extranjeros. Tú guardas a las viudas. Tú sostienes a los justos. Padre. Y hemos entendido esta palabra. Y la creemos en esta noche. Y el que está conectado conmigo, Señor. Cree esta palabra también. Que somos una iglesia bendecida. En este tiempo de angustia, Padre. Somos una iglesia de poder. Somos una iglesia sostenida por ti. En este tiempo de angustia, Señor. Gracias por cuidar, Señor. A cada uno de nosotros, Padre. Sobre todo al extranjero. Sobre todo, Señor. A las viudas. Sobre todo al mendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Padre. Tú no desamparas a nadie, Padre. Te damos gracias, Señor. Nos humillamos en esta hora. Y te pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Dios. Nos humillamos en esta hora. No humillación, Padre. Sobre nuestras vidas. Y te pedimos perdón por nuestras rebeliones, Padre. Iglesia, en el nombre de Jesús. Hay un momento de arrepentimiento en esta hora, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Hay que humillarnos. Estamos en tiempo de humillación. Perdónanos, Señor. Perdona a la iglesia de hoy. Perdona a la iglesia de esta generación. Perdona a la iglesia de este tiempo, Padre. Perdónanos. Padre. Y en ti seguiremos esperando, Señor. Porque tus promesas son vivas en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Aleluya. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. El próximo martes. Oiga esto. El próximo martes, 7 y 30. Estaremos transmitiendo otra palabra muy poderosa que Dios está dando. Hay testimonio, estamos viendo testimonio de que Dios se está glorificando. Así que, martes, 7 y 30. Usted comparta con su amigo, comparta con su vecino. Y comparta esta prega. Comparta. Dígale. Vamos a escuchar una palabra. Y usted comparte esta palabra para que esto se vaya extendiendo hasta lo último. Así que, pues, seguiremos esperando, iglesia. No hay por qué dejar al Señor. No hay por qué olvidarse del Señor. Porque Dios tiene el control. En el nombre de Jesús te bendigo. Este es tu servidor. Pastor Roberto Mirano se despide de ti. Hasta luego.